Dejalo grabando y hasta que salga lo ponen Para mi lo borramos Mira si la cagamos No tenemos otra oportunidad ¿Que abrió? Google Maps ¿Que? ¿Que es eso? ¿Un parque? Esto es Bahía Blanca o no Muy buenas gente como estan? Un nuevo video Y estoy acá con Memito Estas muy feliz pero nos van a matar a todos La gente que esta viendo este video Seguramente no entienda nada No van a entender nada Estamos en el quincho de Julián La otra noche dormimos ahí Quieren saber todo lo que paso chicos Porque no van a entender nada Tienen que seguir la serie Muy fácil mi querido compañero Primero subo video yo Después subo video Juli Y después sube Memo ¿Que paso? Que terminamos recién En el ultimo video del canal de Memo Yo no estaba, yo me fui por la mañana Nos habíamos quedado a dormir acá Me fui a la mañana Lo voy a explicar todo, si quieren vayan a ver los videos Porque si no no lo van a entender Lo voy a resumir, yo no estaba, me llaman los chicos Porque Memo se esta quedando en la casa de Juli Me llaman los chicos con quienes le tocaron timbre a la puerta Vengo yo corriendo literalmente, vengo en el auto de mi abuelo Osea le saque el auto de mi abuelo Lo dejé sin auto Cuando vengo encontramos un sobre Osea ellos vienen a encontrar un sobre Me muestran el sobre que tiene una carita feliz No se que tiene que ver la carita feliz pero tiene una carita feliz Abrimos el sobre Y había esto, si quieren ver todo Vayan al canal de Memo que fue el ultimo que subió el video Porque no lo voy a explicar Así que esto nos va a llevar a un lugar Ahora tenemos que ir al lugar ese Que es el parque de mayo de mi ciudad Vos Juli agarra esto, metelo en la mochila Agarra esto porque tenemos que saber donde es Vamos a ir al parque de mayo Al parque Ahora si lo encontramos a un asesino en el parque Si 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 Lo matamos a Memo A mi me dejaron ayer la nota del otro dia La nota de casa de Julián Si en tu casa va a pasar todo En tu casa va a pasar algo A mi me dejaron la nota con mi nombre A mi me tocaron el timbre y me dejaron esto Yo fui el que puso el celular para poner el codigo Osea literal me voy a morir yo No quiero ir potas Me doy la mochila anda vos No 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 compañia Chicos no saben lo que nos costo convencer a Julián para todo Osea Julián es Por favor Julián por favor Ni siquiera quería grabar la serie Digo Julián vamos a hacer la serie entre los tres Porque por algo nos involucre a ustedes Por algo decía vamos a meter a nueva gente Entienden o no entienden Por algo me mando a Argentina Justo estoy yo acá Osea fue coincidencia Si pero algo va a pasar Yo tengo miedo porque les pasa algo a ustedes No dice nada de esa cosa malevola Vos jugas con ellos Si pero el juega y a mi me tocan timbre Y me traen un sobre a mi boludo No tiene gracia boludo A el jode de España y viene a Argentina Y el a mi me van a matar boludo Ahora no es buen disney boludo Yo lo siento pero va Julián forma parte del juego Si te va a pasar algo Yo soy el típico chabón que muere primero Si Vamos a ir al parque a ver lo que pasa Así que voy a hacer un pequeño corte Porque no voy a grabar toda la casa de Juli Porque Juli no quiere que le grabe la casa Porque después vienen a tocar el timbre Me escribían todo el auto que lo dejaba a la puerta de mi casa Así que no hagan eso chicos Ya mismo al parque Y estamos recorriendo el parque Porque no tenemos ni idea Primero y principal Acabamos de hacer algo mal No tenemos ni las coordenadas ni la foto ni nada Agarrala si Osea agarramos aparcamos el auto ahí atrás chicos Aparcamos no, estacionamos Se me pega lo español Aparqué el auto ahí atrás Estacioné el auto ahí atrás chicos Y no sabemos para donde queda Literalmente chicos porque el parque es muy grande Lo único que tenemos es esta foto No y el código Blackberry El código Blackberry El código decía que era el parque No tenía la foto del lago nada Mirá como tengo los dedos Lo agarras y se te destine todo Boludo ojo a ver si eso es algo Te pega alguna enfermedad o algo Miren lo de atrás contra la luz Se ve mejor o no Posta es un lago boludo Dios Acabas de descubrir la naturaleza Juli Esto es una palmera Estoy 100% seguro que es una palmera Bueno escuchame yo creo que Tenemos palmera boludo Mirá hay una palmera Pero no hay agua boludo El sol se esta escondiendo El copyright El copyright Mirá un video cliente bien chabón dale La verdad es que no es Es que no es así No fue así Voy a hacer un corte, porque no vamos a estar 3 horas caminando haciendo el estupido como hacemos siempre Y al final vamos a llegar, vamos a encontrar algo, un tipo lo que sea, nos vamos a mear encima Y después siempre decimos lo mismo Yo quería salir de fiesta hoy, sabés que te asesinan antes bro Igual el perseguido... Ah chicos para, le quiero contar algo, quiero salir de fiesta, pero Juli no quiero, es un virgen Ponganme acá abajo en los comentarios si Juli es virgen o no es virgen por salir de fiesta Hashtag Juli virgen Yo voy a reportar el video, no lo voy a subir ni al palo Chicos acabamos de ver lo que sería un lago o lo que sea Eso de ahí adelante creo que tiene agua Allá atrás se ven palmeras Hay palmeras en todos lados Están las palmeras que dan contra el lago ¿Será eso o no? Puedes llegar a ser este lugar Memo esta cagado Hace un rato hice donde hay un baño Es un parque ¿Dónde va a haber un baño? Memo se cae encima No pasa nada Igual lo que tenemos que hacer chicos es buscar algo Una pista Re-te Re-te No, que turco Yo les dije Esto puede ser por nosotros En serio Re-te Re-te ¿Y que significa re-te? Nosotros nos estamos acabando de risa todo el tiempo Re-te Nos estábamos burlando de esto Literal Ahora es el cuerpo de La gente que ahí está mi hamster Que perdí cuando tenía 8 años ¿Este es el gozo o no? Topu ¿Donde estas Topu? No boludo Juli a que no te animas a bajar ahí Te doy 5 euros y bajas ahí No, no hay huevos 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 Pará que se lleve la foto para comparar Pará, vamos a comparar la foto La foto, la foto, la foto posta Se va a matar Dale Dale Juli Tu puede Lo traes que seguirme el día Síguelo Ey, 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 pará Fuera, fuera de jodas Si como Alicia en el País de la Maravilla Vámonos, vamos a seguirlo Fuera de jodas Ey, hay que poner un nombre al perro Vamos, vamos Bobby, Bobby ¿Cómo? Ruperto Gritarle Ruperto Ruperto No se llama Ruperto Pará que estamos yendo del otro lado Me estoy por caer Vamos a cruzar Ruperto ¿Pero quién me está mandando a seguir un perro, boludo? Me está cargando No sé Es Moisés No Es Moisés Es Moisés Es Moisés Ay, me va a seguirlo Si imaginás que el perro lo lleva al lugar en serio, boludo Agarra un palo cardíaco No, este no es el lugar, boludo Lo estamos siguiendo en serio Podés creer que estamos siguiendo un perro Pará que me voy a cruzar del otro lado O sea, ya, o sea, caímos acá Decía reíte ahí Ahora estamos siguiendo un perro Pero ¿Qué nos está pasando? No, no, no Pará, pará Hablando en serio Si, chicos Dice reíte Nos cruzamos un perro Nos estamos riendo de la situación Porque es para no creer Y el perro encima nos lleva Está ahí, boludo, para Hay mucha gente ahí Mucha gente ahí ¿A dónde? Ahí frente, ¿no ves? ¿Qué están haciendo? Es ahí Boludo, mira Mira, mira El perro llegó hasta acá Chabón, 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 chabón No, 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 no El perro, para Boludo, el perro llegó hasta acá Llegó hasta acá Miró para allá Boludo, ¿lo viste? Lo tengo grabado El perro de mierda llegó hasta acá Miró para allá Pobre perro Hay que bajar ahí Mira, está roto ahí Y todo para pasar Yo iba a cruzar Si no me daba cuenta Yo cruzaba Pero ahora que tengo puente Pobre perro El perro paró ahí Y es ahí ¿Pero me confirman que es ese lugar? Si, si ¿Lo viste Memo? Si, Dios, no ¿Lo viste Memo? ¿Ese? ¿La foto la comparaste con ese lugar? Estoy comparando con eso Pero hay que acercarnos ahí Si, si, si Es ahí, cien por cien Cien por cien Boludo, en serio, te lo juro Si, si, si Vimos que dice re-item rojo Como las notas Boludo, pero Es como una película Si, boludo, ¿viste? Para ustedes Yo tengo chico Chicos, me encanta esto, boludo Me encanta Literalmente Uy, quédense quieto Chicos, quiero que Quiero que saquen Una foto Y la suban a Instagram Y nos etiqueten a los tres ¿Le parece? Ya, vamos Uy, casi tiró la cámara, boludo Se me cae ahí, boludo Me cago en todo Espera si nos están mirando a alguien ¿Eh? Pará, creo que están haciendo una marcha ahí Dios, chaval, tienen una bandera y todo Hay una cara de alguien No, 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 no Vamos para allá No voy a grabar No, no, vení Vamos para allá Ahí Vení por acá ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ahí está el cruce A ver Boludo Ahora hacemos como una panorámica Primero mostrarse esto y después Dale Pero el lugar ese no se puede ir Ey, es acá Es acá No, no, no A ver, mostrame Vení, vení No me jodas, boludo Que el perro de mierda no está acá Dos Uno Ey, ahí está la palmera No, ahí está la palmera Es el mismo lugar Ahí está la palmera El perro nos guió hasta acá Decía reite Dios, boludo Me voy a morir Va a agarrar algo, Juli Amigo, vimos un cartel escrito de reite Escuchame, vamos a buscar algo Chicos, vamos a buscar algo Tiene que ser Para mí tiene que ser 100% en la isla esa que tenemos ahí enfrente 100% boludo ¿Cómo le cruzaba nadando? Llegamos a tocar el agua Están con tres ojos, boludo ¿Qué es esto? Está verde, boludo No, encima hay cosas Están saltando pecesitos Está loco, boludo Ey, tiene que ser ahí Es imposible que pasemos ahí, boludo ¿Qué dice ahí? Que tengo miopía El mapa decía acá Acaba abriendo lo del QR Lago de los patos ¿Es acá o no? Acá me trae la ubicación El amarillo ese Que tengo miopía Prohibida la edad de automoviles Ah Tiene que ver Que van a meter un auto ahí, boludo Allá hay patos Allá hay patos, boludo Literal, es ahí donde marcaba la ubicación del código que encontramos Dios No, 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 pero es demasiado Que un perro no haya atorado hasta ahí Es demasiado Ya lo dije, boludo Nos van a empezar a pasar cosas muy locas Es un poco de calidad como para definirse ahí algo Es ahí, es ahí Es ahí No, 100% que es ahí, boludo Vamos a hacer una cosa Vamos para allá, chicos Vamos para allá Vamos a investigar allá Boludo, a que no se lo creen, boludo No, boludo, te juro, no, basta, ey Basta, te A mi me gusta, boludo Se está poniendo interesante Si me gusta dale, tirate con los pasitos y en contra No va a tirar Aparece un caver Dios, chaval, ¿y eso? Hay algo en el árbol, boludo Rojo No, 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 no Son palomas, son palomas Hay algo rojo en el árbol, boludo No, no, ahora me estaba No, no, eso no estaba No sé, pero lo que faltaba, boludo No, es un pedazo como de... De chapa De chapa, boludo Si, cavar acá y hay algo debajo de la tierra No, no, te diría algo Vamos para allá, boludo Tenemos que encontrar... Escuchame Tenemos que encontrar la forma de cruzar a la isla esa, boludo Creo que no se... ¿Cómo hacemos, boludo? ¿Como hacemos, boludo? ¿Como hacemos a un forastero? A un forastero nota A un... Si, a un... ¿Cómo se llaman los que viven acá, boludo? Si, un habitante Un habitante Hay un perro, boludo, literal Boludo, entonces tiene que ser por ahí No hay más nota, sino que nos guían los perros, boludo Lo que es esto, boludo Si Es, es... Cien por cien Ahí Cien por cien, boludo Cien por cien Cien por cien Si el perro puede y nosotros podemos Si, obvio Si Juli, Juli, Juli Tenemos que... tenemos que hacer algo, boludo Tenemos que cruzar ahí Si No se puede El Drone El Drone El Drone El Drone Que Drone ¿Y que me vas a subir? Yo no te voy a subir al Drone I Believe, I can't fly No, el drone tiene cámara Lo volamos O si podemos entrar por algún lado Y vemos si podemos subir o algo Tenemos que ir a tu casa a buscar el drone Termino mi video acá Terminalo, vamos a buscarlo Voy a terminar mi capítulo acá Seguramente termine este video Y tengan el próximo video en el canal de Juli Lo vamos a subir al mismo tiempo O con 10 minutos de diferencia Así que vayan ya corriendo a ver el capítulo siguiente Al canal de Juli Vamos corriendo, corriendo, corriendo A buscar el drone Me despido Suscríbase a los dos canales Al de Memo y al de Juli Vamos a buscar el drone Y que bueno, se esta poniendo genial esto Me esta encantando Dale a buscar el drone Chau 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 Chau